Más de 600 manifestantes, según los organizadores, participaron en una protesta en Guadalajara, Jalisco, contra el desabasto de medicamentos, principalmente para atender enfermedades oncológicas. Hoy estamos muy molestos, sumamente molestos por lo que ha pasado en este país. Han dejado a nuestra gente sola. El gobierno federal no ha dado, no ha entregado a nivel nacional, con insabi o sin insabi. Gobierne quien gobierne, no hay medicamentos en este país porque hicieron compras a lo tonto. Hoy es siendo casi cierre de junio, no hay medicamentos. En el camino, un pequeño identificado como Mateo, quien sufre de epilepsia, se desvaneció y tuvo que ser auxiliado por los cuerpos de emergencia. Al final del mitin se integró el secretario de Salud del Estado, quien externó la empatía a la manifestación e informó que a la fecha el gobierno de la entidad ha invertido 25 millones de pesos para apoyar a las asociaciones en la compra de medicamentos. A mostrar nuestra empatía con todos y cada uno de ustedes, con todos y cada uno de los enfermos, para decirles, en Jalisco ustedes valen, ustedes estarán siendo protegidos y estaremos trabajando con todos ustedes. Ha sido difícil, ha sido muy compleja esta gestión. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos en el mundo, porque estamos en medio de una pandemia, porque tenemos problemas con el gobierno federal. Dentro de los acuerdos se estableció que el próximo viernes las asociaciones civiles que apoyan a enfermos con falta de medicamentos sostendrán una reunión con el gobernador del estado. B15 Noticias, Omar Hernández. B15 Noticias, Omar Hernández CC por Antarctica Films Argentina